Es un satélite, porque aquí lo tenemos a Emiliano Kargeman, CEO de Satellogic. Hola, Emiliano. El tema es que es interesantísimo, porque desde ya vos incluso podás replicar el diseño de un satélite bajándolo por internet. Vamos a hablar de nanosatélites. ¿Qué es un nanosatélite? Bueno, se llaman nanosatélites a los satélites que son menores de 10 kilos, claro, chiquititos. No tienen nada de nano en realidad, pero como los satélites tradicionales suelen pesar varias toneladas y tienen el tamaño de por ahí un camión con acoplado, un satélite de menos de 10 kilos, como los que hacemos nosotros, se los llaman nanosatélites. Es una diferencia tremenda, digamos. Muchísimo. Pero uno supone que el enorme, el que saca todo el tiempo, están elevando los estados o empresas de comunicaciones y demás, tiene mucha capacidad para que luego trabaje. ¿Qué carga el nanosatélite? ¿Una cámara por lo menos? Sí. Mirá, obviamente los satélites chiquititos no tienen exactamente la misma funcionalidad que los satélites grandes. Pero sirven para hacer el mismo tipo de cosas, ¿no? Entonces, se pueden usar para comunicaciones, se pueden usar para tomar imágenes de la tierra, se pueden usar para hacer servicios de posicionamiento, como el GPS que usamos todos los días, que viene de señales que salen de satélites. Hay muchas aplicaciones nuevas que estamos empezando a descubrir para estos satélites chiquititos. Nos gusta decir a nosotros que lo que está pasando un poco con la industria satelital es parecido a lo que pasó en la industria informática cuando pasamos de los grandes mainframes, estas computadoras que ocupaban cuartos enteros, a las computadoras que llevamos hoy, digamos que son portátiles y por ahí en el bolsillo, en el celular, cada uno de nosotros tiene más capacidad de cómputo que la que antes tenía un edificio entero. Pero físicamente el planeta tiene una capacidad determinada y el espacio aéreo que rodea al planeta también tiene una capacidad. ¿Qué pasaría si todos largamos nuestros nanosatélites? ¿Cómo es el tema? ¿Hay una legislación para todo lo que se eleva a la estratosfera? ¿Te acuerdas que un presidente hablaba de eso? Y más allá. Y más allá. Todo lo que... Mirá, no hay regulación. En órbita baja, que es donde están estos satélites que ponemos nosotros, a 600 kilómetros todavía se considera una órbita relativamente baja. En comparación, los satélites de comunicaciones están a 37.000 kilómetros de altura, o sea, están muchísimo más altos. En estas órbitas bajas no hay regulaciones todavía. Es un poco... está empezando, digamos, entonces hay muy pocas regulaciones. ¿Cómo se pone en órbita? A ver, porque acá está, obviamente, el ministro Barañao en todo esto, el INVAP. De hecho, hay un convenio con INVAP para lanzarlo. ¿De qué manera se hace? Bueno, nosotros, cuando comenzamos con el proyecto, comenzamos en Estados Unidos en el año 2010, y en un momento, gracias a las conversaciones que teníamos con el ministro Barañao, justamente decidimos venir a instalarnos a Argentina para hacer la etapa de investigación y desarrollo del proyecto. Y ahí hicimos un acuerdo de colaboración con INVAP, que nos han dado muchísimo soporte, digamos, usando sus facilidades en Bariloche y demás para construir el satélite. Claro. Pero vos te vas a Estados Unidos, voy a hablar un poco de la historia personal, porque es buenísimo, porque estás de vuelta en casa, con tu cerebro y tu empresa, y eso es genial. Y son muchos los casos, ¿no? Así como el de Miriam. Y eso es muy bueno. ¿Vos te fuiste cómo y por qué? Si querés contarlo, por supuesto. Bueno, yo, sí, mi historia, yo tengo una historia como emprendedor de tecnología, hice varias compañías de software, en realidad, y la mayoría de mis compañías tienen esa característica que es que hacemos investigación y desarrollo en Argentina. Sí. Y después lo que es el desarrollo de negocios, lo hacemos en los lugares donde están por ahí los principales clientes que están fuera de Argentina. Apuntamos a mercados globales. En este momento en particular, en el 2010, yo estaba en California, digamos, y cuando arranqué con las ideas de este proyecto, y un poco la decisión fue venir a Argentina a hacer la etapa de investigación y desarrollo. Pero el tema de vos, qué sé yo, hablás con una empresa de telefonía, y le decís, yo tengo esto, ¿usted le sirve? ¿Cómo es? ¿La venta de un satélite? ¿A quién? Claro, nosotros estos satélites no nos estamos vendiendo. Los primeros dos que lanzamos, el Capitán Beto en abril y Manolito la semana pasada. Me encanta el nombre, por cierto. ¿Cuál sería justamente ese grado de perfeccionamiento o de evolución entre Manolito y Capitán Beto? ¿Cuál sería el grado de mejora, si es que la hay? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de traer prácticas a la industria satelital, que por ahí son más comunes en la práctica, en la informática, en la industria informática, donde vos vas desarrollando cosas de manera iterativa, digamos, y de manera ágil, y vas mejorando de prototipo a prototipo. Entonces, el primer satélite que lanzamos tenía un 60 y pico por ciento de los componentes que habíamos desarrollado acá en Argentina, y todavía algunos componentes que habíamos comprado en el exterior, y era la primera versión de muchos de estos componentes. Entonces, la computadora de bordo era la primera versión. En el segundo, lo que tenemos es una segunda versión de la computadora a bordo, otros componentes, casi un ochenta y pico por ciento de componentes desarrollados en el país. Entonces, vamos mejorando. Vamos a ver unas placas, porque de hecho, todo lo que está contando aquí Emiliano, lo podemos ver claramente escrito, como para que realmente nos quede claro qué está pasando en el cielo del planeta, en definitiva, porque da varias vueltas a la Tierra. Un nuevo nanosatélite argentino. Se llama Cubebag 2, también conocido como Manolito, que obviamente me falta en el medio. ¿Por qué no Felipe? Podría haber sido Felipe. Manolito es el emprendedor, el accionario. Tenés razón, tenés razón. Es un asesor de Capitán Beto, el primer nanosatélite de plataforma abierta. Está fabricado con más del 80% de componentes nacionales, ni más ni menos, entre los que se encuentran los paneles solares, porque la forma es de un satélite como los que conocemos, de hecho ahí está graficado en nuestras imágenes, desarrollados por la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Exacto. Sí, trabajamos bastante con el Sistema Científico y Tecnológico Nacional. Nos interesaba mucho desarrollar proveedores locales, pequeñas empresas y también laboratorios de investigación que pudieran hacer parte de esta nueva cadena de valor de la industria de nanosatélites, de satélites pequeños. Y en ese caso, en particular, la Comisión de Energía Atómica ha trabajado bastante con nosotros en lo que es la parte de generación de energía de paneles. Qué genial, claro. Tiene una cámara de 20 megapíxeles, eso que es mucho poco para lo que es el usuario común de lo que es una cámara. Y está a la altura de las mejores cámaras que podés tener en un teléfono celular en el día de hoy. Genial, arriba de un satélite. Por lo tanto, fotografías de la Tierra y cuenta con un GPS desarrollado por la empresa Emiliano de Satellogic. Mirá lo que va a pasar ahora porque te contamos cómo puede ser monitoreado. Desde dos estaciones terrestres, ubicadas en Bariloche, Río Negro y en Tortuguitas, Buenos Aires. ¿Cuál fue la última vez que fuiste a alguna de estas dos estaciones? En Tortuguitas, en el día siguiente del lanzamiento. En Bariloche tenemos gente constantemente. El satélite da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, así que pasa varias veces por día por arriba de las estaciones terrenas. Es rapidísimo que va, ¿no? ¿Por cuánto tiempo está en órbita? Y va a estar en órbita, dando vueltas a la Tierra va a estar varios años, digamos. Pero operativamente esperamos que sean unos 6, 7 meses de vida útil. Bien, bien. Los nanosatélites poseen múltiples aplicaciones científicas. Claro, le preguntábamos, bueno, todo muy bien, pero ¿para qué? Estudios del clima, la atmósfera, pruebas de desarrollos tecnológicos como sensores. Ahí ya me perdí. ¿Sabes que está todo el tiempo sacando imágenes o es por momentos? Lo podemos comandarle, podemos pedirle que saque imágenes todo el tiempo o pedirle que saque imágenes de cosas específicas que nos interesan. Te decía, investigaciones biológicas, claro, comportamiento, materia orgánica, definitiva. Prueba de nuevos materiales como cristales y funciones educativas. En el espacio, ¿no? Se entiende. Seguro. Y funciones educativas. Dios mío, ¿qué esperás vos? Así como un emprendedor del espacio. Mirá, nosotros estamos construyendo una plataforma de satélites desde la que vamos a brindar servicios para la Tierra. La idea es, desde estos satélites vamos a tener la capacidad de mirar lo que está pasando en la Tierra, tomar imágenes, tomar video, tomar las señales de radio y ofrecer de nuevo a la Tierra series de datos, o sea, información sobre lo que está pasando en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Ni hablar de lo que es clima, meteorología, todo. Exacto. Tiene aplicaciones para un montón de industrias, para el clima, para ver el estado de salud del planeta también. Dios mío, no me quiero asustar. Bueno, claro, para seguir el derretimiento de los polos, para seguir el estado de los bosques o por ahí de la Amazonas. Y no comprar esos datos a los países que tienen los satélites y que sale muy caro todo, tenerlo en tiempo real. Exacto. Lo interesante es que al bajar tanto el costo de la tecnología, hoy estamos haciendo satélites que son miles de veces más baratos que los satélites tradicionales que hacen este tipo de cosas, al bajar tantas veces el costo de la tecnología, ponemos al alcance de mucha más gente y de muchos más países este tipo de capacidades. ¿Qué querías hacer cuando eras chiquito vos? Te debería decir astronauta, ¿no? No, no sé, pero es genial tu trabajo realmente. Yo no dejo de sorprenderme porque avanza todo tanto que a vos mismo te debes sorprender que la tecnología avance tanto y lo que antes llevaba 20 años, hoy lleva uno, dos, quince, menos, porque un teléfono ya queda viejo a los seis meses. Sí. Y un poco lo que nosotros queríamos hacer era traer a la industria espacial esta velocidad de cambio de la industria electrónica de consumo. Si vos mirás, por ahí desde el año 58, que se lanzó el primer satélite artificial, hasta el año 69, que el hombre llegó a la Luna, el desarrollo de la industria espacial fue tremendo. Y desde el 69 hasta ahora, languideció un poco. Nosotros lo que queríamos hacer es, utilizando estos componentes comerciales y tecnología que está creciendo exponencialmente, tratar de traer a la industria espacial este ritmo de crecimiento que hoy tenemos en otras industrias. ¿Se va a poder lograr que uno pueda hablar por teléfono sin problemas? Eso es imposible. Ellos a las telefónicas no tienen nada que ver, Emiliano, pero qué sé yo. ¿Quién te dice que ponemos satélite, creemos una comunidad telefónica y hagamos a él? Emiliano, ¿cuál es el país más avanzado en instalación de satélites, hoy por hoy? En satélites en general te diría que seguramente es Estados Unidos, en segundo lugar probablemente China y Rusia en este momento. O sea, no hay novedades. A la UNOVP, a Japón, en nanosatélites, que es en particular lo que hacemos nosotros, hoy por hoy con esta tecnología estamos al primer nivel. Estamos en primer nivel. Qué genial. Éxitos, éxitos y éxitos y que esto crezca, porque realmente está el presupuesto destinado al sector científico tecnológico, debo decirlo, desciende más de 4 mil millones de pesos, entendemos que lógicamente esto va incrementando, ya que los cerebros vuelvan al país ya es algo más que importante. Así que, bueno, esperemos los resultados y las fotografías nos interesarían. En cuanto tengamos las primeras, se las vamos a ver. Dale, dale, por favor. Dedicadas. Buenísimo. Emiliano, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, Emiliano Kargiman, CEO de Statelogic, con los primeros nanosatélites. Chiquitos, ¿qué tamaño? Así, dos. Así, así. Mirá, este tamaño está dando vueltas por el cielo, cada 90 minutos una vuelta al planeta. Y hacemos una nanopausa y ya volvemos. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.